Pebero pensamos en los útiles, claro, con tiempo, es lo mejor que podemos hacer, con tiempo y mientras el presupuesto acompañe, porque hay mucha variedad para comprar útiles escolares ahora. Presidente de la Cámara Argentina de Papelerías y Librerías está Daniel Iglesias con nosotros, que nos está contestando muy amablemente distintas preguntas y tenía que ver con la última, la cuestión de las cuotas y de qué manera se están adaptando. ¿Qué dicen las provincias? ¿Cómo está el escenario competitivo? ¿Cómo se está moviendo el negocio en las provincias argentinas? Con normalidad hay muy buen abastecimiento, las provincias nuestras tienen en cada región su distribuidor, su mayorista competente e importante, hay un buen mix de productos, no hay faltantes, si hablamos de mix de productos tenemos que decir que no hay alteraciones, no hay mayor cantidad de importados como la gente cree. Para ejemplificar, en escritura tenemos 90% de importados, sí, pero en papelería tenemos 99% nacional, y en marroquinería tenemos mitad y mitad, 50 y 50, y la marroquinería argentina, debo decir con mucho orgullo, que es de primerísima calidad, es mejor que la marroquinería importada si empezamos a comparar. Entonces, verdaderamente no va a haber problemas de, al menos con el material escolar, no va a haber problemas en inicio de clases. Y otro concepto que les quiero dejar, si uno va a ver cuánto cuesta un par de zapatillas de mediano precio y mediana calidad, va a poder comprobar que con ese dinero ponen dos chicos en la escuela todo el año. Una estuche de pinturitas de primera marca, yo lo vendo a 33 pesos, yo les juro que no soy una monja carmelita descalza, soy un comerciante que quiere ganar dinero. ¿Para cuántos lápices? 12 lápices largos y duran 12 meses. Un café en la confitería de enfrente sale 40 pesos, se dura 5 minutos, para que se entienda cuánto vale un útil escolar, ¿no es cierto? Y después, si me permiten un concepto más, es muy habitual que los argentinos pongamos el carro delante del caballo en muchos temas. Y la educación es uno de ellos, lo llamamos un gasto cuando vuelven las clases. No es un gasto, es una inversión. Si no invertimos en la educación de los chicos, difícilmente tengamos mejores generaciones de policías, de dirigentes, de comerciantes, de políticos. Un gasto para mí, es un atado de cigarrillo, que ganamos el dinero, dañamos la salud y el Estado tiene que invertir colateralmente y mitigar la adicción. Los útiles no dañan a nadie, en el caso de los más carenciados, les dan igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Sí, señor. Daniel, recomienda la compra en grupos, muchos grupos que se arman de padre-madre, y bueno, van a un mayorista, compran, después distribuyen. ¿Es una buena estrategia? Son cosas diferentes. Una compra en grupo, a mí me llegan presupuestos, queremos comprar 10 papás, 20 papás, por supuesto que el precio es otro. La compra en un mayorista yo nunca la entendí demasiado bien, porque el mayorista primero no te atiende, te despacha, no te asesora, no te explica. Segundo, vos tenés que comprar 12 lápices negros, que es el estuche menor cantidad, o sea, la unidad mínima de venta. Si usaste tres, ¿qué haces con los otros nueve? Tenés que salir a compartirlo con otro papá, otro mamá. Si llevaste un paquete de cuadernos azules y la maestra cambió y pide rojos, ¿qué haces con los cuadernos azules? No puedes hacer pan dulce con eso. Y después, insisto, una recomendación de confiar en el librero de barrio, de confianza, porque, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo voy a dar una gran superficie. La gran superficie es un comercio de ocasión, de temporalidad. La gran superficie es un supermercado, por ejemplo. En diciembre venden cidra y pan dulce. En eneo ponen rosca de reyes y juguetes. En febrero los útiles escolares. Y el primero de marzo se te ponen los huevos de pascua. Las librerías y papelerías de todo el país tienen productos todo el año. Yo el día de Nochebuena tengo los productos escolares en Góndola, con su precio y con su oferta. Entonces, insisto, confiar en el librero de barrio, ir ahora, precio no siempre significa calidad, cuidado con las licencias, no venga con sus chicos. A mí me conviene que vengan los chicos, pero no es el riesgo. Lógico. Ustedes venían a hacer una campaña para las vacaciones. Yo he comprado muchas cositas para entretener a mis hijas en vacaciones. Y eso no se ve en general. Para armar el kit vacaciones. Hay una tendencia en cierto núcleo de gente que, para alejar un poco a los chicos de la pantalla, del teléfono, de todo lo que es electrónico, tenemos muchas opciones en las librerías y papelerías. Porque cuando un chico está poniendo en práctica su creatividad, no puede pensar en otra cosa, no se puede concentrar en otra cosa. No hay nada más lindo que lápices nuevos cuando se trata y por 30 pesos lo tenés. Para los cumpleaños también hay que tener en cuenta los cumpleaños en las librerías. Te quería preguntar a las mochilas. Los precios irrisorios. Ayer estuve en un centro comercial, que claro, bueno, se entiende. Precios de shopping. Es otra cosa el precio del librero del barrio. ¿Qué estás viendo? Porque en la primera calidad también tienen distintos precios dentro de la marca. Yo tengo mochilas que cuestan 3.000 pesos y gracias a Dios se venden de vez en cuando alguna. ¿3.000 pesos? Te falta, tenemos caja de Quinta y ahora 3.000 euros. 3.000 una mochila. ¿Qué chicos estamos creando? 3.000 pesos la mochila. Pero tengo mochila de 300 pesos también. Y hay que desmitificar algo. Uno cuando menciona los útiles baratos dicen, pero se rompen. No. Con el cuidado adecuado dura muchísimo. ¿Qué les quiero decir? Antes cuando íbamos a la escuela nosotros, nuestros padres nos decían, no golpeen los lápices, que se rompen todos. Sí, claro. ¿Sabés por qué se rompían? Porque el lápiz venía puesto a presión, el grafito en la madera. Hoy viene puesto a presión y viene encolado. Ese mismo lápiz económico no se rompe. Antes un sacapunta, era sacapunta alemana de tres cuchillas o no sacabas punta. Hoy un sacapunta plástico de primera marca de 3 pesos, yo te juro que te saca punta todo el año. Los cuadernos venían cosidos con alambre, vienen cosidos con hilo, los tapaduras tienen pestañas, algunos vienen forrados hasta con etiqueta. Y las mochilas, la mochila de bajo precio, no necesariamente es de mala calidad. Hay que controlar los cierres, controlar la tela. Y después hay que, los adultos tenemos que leccionar a nuestros hijos, porque en eso fallamos. Es tendencia en los chicos llevar la mochila, el que va cinco escalones arriba la deja caer para pegarla el de abajo. La tiene que diseñar la NASA la mochila para que te duela. Es imposible. Entonces, es muy habitual que yo estoy en el salón y veo cada 15 días un papá que compra una pluma, una lapicera. Y cuando le preguntás por qué, se le rompió, se le cayó, la pluma se le hizo una banana. Cuando yo tenía un problema con un útil, mi cartuchera, yo tenía que hacer un curso para explicarle al gallego de mi padre quién le había pasado a ese útil. En cambio, hoy es como que hay una percibida muy grande, ¿no es cierto? Ya lo creo. Bueno, buenísimo. Interesantísimo. Nos ha dejado pensando. La cosa que estamos haciendo con los chicos. Pablo, por favor. Bueno, Daniel, gracias. Un placer. Realmente fue un placer. Gracias por el tiempo. Muchas gracias por todo. Bueno, pausa. Sí, señor. Ya volvemos. Dale.